Este no es bebé, ¿no? Los bebés en la piscina de los bebés. En la piscina pequeña. ¿Este es bebé o no? Sí. Pero este también se puede... Los mayores están esperando en la cola para tirarse desde el tobogán de los mayores. ¿Ves? Yo iré primero. ¿Ves? Esto es la cola. Yo voy a tirarme la cola. Estos se están ya bañando aquí en la piscina grande. ¡Uy! ¡Qué a gusto se está! Este, como lleva unas botas supersónicas, se puede tirar desde la torre de la piscina. ¿Ves? Y esto es la cola. ¿Ves? Hacen así. ¡Que voy! ¡Una! ¡Tos! ¡Oba! ¡Al agua, pato! Y ahora me toca a mí. ¿De cabeza? ¡Oba! ¡Era me toca! Eso es, ¿ves? Y esto es súper divertido. ¡Toma! En la piscina de verano. Y esta es la piscina de los bebés. ¿Has visto? Hay que darle más carcoco un poquito. ¡Toma! ¡Se ha tirado! ¡Super! ¡Te probabilitas! ¡Súúúú! ¡Qué tal!